Piense en mí Si desea ser amada o le falte una caricia para continuar la noche Piense en mí y a pesar que me enamore Cuando usted quiera marcharse, no le haré ningún reproche Madame, Madame, daría mi vida por usted, Madame Por una hora de su amor, Madame Por ser su amante, oculto su ilusión Madame, Madame, daría mi vida por usted, Madame Ojos tan bellos nunca vi, Madame Por Dios, piensa en mí Madame, piensa en mí Si desea algo distinto De la gente y la rutina Que hacen del amor un mito Piense en mí Le prometo ser discreto De recuerdo, me acaricia En un difícil momento Madame, Madame, daría mi vida por usted, Madame Por una hora de su amor, Madame Por ser su amante, oculto su ilusión Madame, Madame, daría mi vida por usted, Madame Ojos tan bellos nunca vi, Madame Por Dios, piensa en mí Madame, Madame, daría mi vida por usted, Madame Por una hora de su amor, Madame Por ser su amante, oculto su ilusión Madame, Madame Madame, Madame Por ser su amante, oculto su ilusión Madame, Madame Por ser su amante, oculto su ilusión Madame, Madame Por ser su amante, oculto su ilusión Por ser su amante, oculto su ilusión 하지만